¡Hola! ¿Qué tal? Soy Selvin La Voz, te saludo desde casa esperando que te encuentres muy muy bien. Si quieres recibir un saludo en mi siguiente video, tienes que suscribirte, activar la campanita de notificaciones, dejarte un buen me gusta a este video y luego de ello comentar ahí abajo un corazón de color celeste y una pizza. En este canal amamos la pizza y dejarte una reproducción a este video de Me Enamoré, que ha hecho con mucho esfuerzo y espero lo puedas dedicar por todo el mundo entero, así que vamos directamente a nuestro programa Audacity. No te olvides que por ahí en el intermedio o por ahí en el videito vas a tener una sorpresa, así que no te desprendas de tu pantalla, vamos a ir directamente a lo que es cómo mezclar la voz con la pista y directamente vamos a importar una pista de audio que por acá la tenemos, le damos a abrir y listo, ya se está importando nuestra pistica que hemos estado usando durante la última temporada de cuarentena. Aprovechando, estamos en casa, vamos a seguir haciendo nuestros tutoriales y vamos a seguir aprendiendo un poquito más, espero te sirva un montón, no te olvides que al final siempre te voy a dejar un buen mensaje de motivación, así que no lo voy a hacer esperar mucho, sino que mírate tu video completo, va pues. Después de ello necesitamos grabar, pero necesitamos una distancia, no vamos a grabar así como... ¡Tu mirada está atentándome! Ni tampoco vamos a grabar así como... ¡Tu mirada está atentándome! No, 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 tranquilos, o sea, a cierta distancia yo me voy a distanciar tal vez unos 20 centímetros del micrófono acá en donde te estoy hablando, pero ya en la grabación sale totalmente distinto. ¿Cómo mezclar? Muy bien, empezamos echando nuestra pista, yo creo que por aquí hay un espacio que hay que quitar, entonces le vamos a dar a suprimir y después de ello ya tenemos control F de regreso para volver la pista a su lugar y ahora vamos a buscar dónde empieza. Ok, ya por ahí empieza la primera parte de nuestra canción, así que vamos a grabarla. Tu mirada está atentándome, tu mirada sonrojándome, me acerco despacio, voy a decirte, quiero que seas mi mujer. Listo, por ahí ya está la primera grabación que hice como a unos 20 centímetros del micrófono, depende de tu micrófono también, si tienes una tipop o no lo tienes, ya conoces mi micrófono y si no lo has visto, vete a los videos anteriores que por ahí va a estar. Mi micrófono echando lata. Ahora viene la parte del coro, que esta es muy importante, porque si vamos a mezclar la voz, vamos a hacer acá, en esta canción van a ir tres voces, así que cómo mezclar la voz con la pista para esto, estamos haciendo esto. Ok, qué redundancia, ¿no? Pero igual, silencio por acá y vamos a escuchar. Ok, voy a grabar solo una partecita del coro nada más para que ustedes se emocionen por ahí y espero que lo vean ya al final. Vamos a tener luego de eso bastantes temas bonitos sobre una canción para poder exportar algo ya de alta calidad y muy bueno. Así que vamos a ir con lo siguiente, que sería grabar el coro y vamos y dice así. ¿Dónde están las mujeres solteras que no han pedido permiso para irte ahora afuera? Listo, no tengo una buena voz, pero igual, silencio. ¿Dónde están las mujeres solteras que no han pedido permiso para irte ahora afuera? Listo, yo creo que esto lo vamos a mover para acá abajo. Ahí está y ahora sí, tenemos por acá excelentes noticias. Ya después de haberlo arreglado, que es lo que vamos a hacer a continuación, va a sonar muy bonito. Así que lo que vamos a hacer, yo creo que si es primera vez que ves uno de mis videos, casi siempre hago esto en mis videos. Así que si quieres, sáltate unos 10 segundos o unos 15 tal vez, porque vamos a obtener el perfil de ruido por acá. Le vamos a dar acá otra vez, aceptar. Y después de ello le vamos a meter la ecualización. Travel Bust, después de eso vamos con Bass Bust. Hay mucha gente que ha tenido duda con esto. Ustedes dibujen la gráfica si no les sale, mis amores lindos. Y compresión, nivelado, normalizado. Ahí está. Y luego de ello le vamos a volver a quitar el ruidito, porque creo que tiene algo de ruido. No, ya no lo tiene, así que le vamos a poner entonces el autotune. Ábrete autotune, yo te digo que te abras y te vas a abrir. Y vamos a ver, creo que es menor, si no estoy mal. Y le vamos a bajar aquí a 5, 6. Ahí está, listo. Ya tenemos esto con autotune y suena de la siguiente manera. Listo, por ahí quedó ya. Entonces a la hora de mezclar la voz realmente con la pista, tenemos que fijarnos en que nuestra pista tenga altos y bajos. Así como esta parte no suena. No suena tanto como suena esta parte de por acá, por ejemplo. Ahí ya entra como más alto, ya entran más bajos, más medios, un poquito más arriba la nota y por ello es que cambia totalmente el volumen de la voz. Esto lo grabé y se escucha bastante alto. Tu mirada está tentándome, tu mirada sonrojándome, me acerco despacio a decirte, quiero que seas mi mujer. Listo, ahí está. Pero, como tenemos que ponerle efectos, entonces le vamos a dar control más D, que es lo que hacemos para duplicar. Le damos un clic acá, para que se ponga amarillo esto de por acá. Le damos doble clic y le damos un delay, que suene así como está acá. Listo. Y para mezclar bien necesitamos darle acá menos 10. ¿Sí? Y luego al de acá arriba le tenemos que dar un menos 5. ¿Verdad? Ya luego lo vamos a ir viendo qué ondas. Mantenemos presionado con el clic izquierdo y lo subimos por acá. Ahí está. No, le vamos a dar acá. Y así movemos nuestra pista un poquito más delicadamente. Tal vez no tan apresurado. Listo. Ahí está. Y escuchemos lo que suena. Y suena así. No me complace mucho esto. No, no me complace mucho. Quiero escucharlo. Silencio, silencio. Caíse la jeta. Vamos a ver si escuchaste eso. Déjate un me gusta y coméntalo ahí abajo. Ok, suena así. Vamos a ver. Listo. Le vamos a dar menos 6. Ahí está. Ahí está totalmente mezclada ya la voz. Y esta parte la podríamos poner en la canción. Pero yo siento que le hace falta un poquito de feeling. Así como, ay mamacita. Pero bueno, igual. Ahí está. El punto es ese. Ya estamos listos. Pero, ¿cómo es esto? O sea, a la hora de nosotros estar acá. Es una parte baja de la pista. En donde podemos tener nosotros un espacio bajo. Ahora vamos a la parte alta, que es la parte del coro. Así que la parte del coro ya la grabé yo por acá tres veces, como ustedes se pudieron dar cuenta. Ahora solo lo voy a arreglar así rapidito, ¿verdad? A la hora de esto es por acá. Vamos a darle a las tres. Le vamos a dar la reducción de ruido. Así que fíjense muy bien en lo que estoy haciendo. Porque si no, luego de eso, ustedes, ah, creo que pasa que no aprendí. ¿Por qué no? Entonces, es porque no estás viendo el video completo. ¿Verdad? La ecualización se la vamos a dar fast-bust. Y luego le vamos a dar la otra. Ah, no. Creo que estoy fallando aquí en algo. Antes de hacer la compresión tenía que hacer la ecualización. Así que, fast-bust. Después de ello le damos treble-bust. Y listo. Y ahora le vamos a dar compresión. Ahora sí. Ahora nivelado. Después del nivelado le damos normalizado. Y ahí está. Vamos a ir con esta siguiente. También lo tenemos que hacer con todos para que suene bonito. El perfil de ruido. Le damos otra vez por acá. Le damos aceptar. Ya estuvo una sola vez para no hacernos tan complicada la cosa. Ecualización. Que ya es el treble-bust. De ahí vamos con el bass-bust. Para que suene así, chilerito. Mucha gente me dijo. Ah, es que lo que pasa es que si tú dices que el bass-bust no es para las mujeres, me ofendes. Porque no sé qué, porque yo sé cuándo. Definitivamente no es así. Yo lo que creo es que hay hombres que tienen la voz así como. ¿Dónde están las mujeres? Y hay mujeres que son así como. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Ya huevo. Simón, qué buena onda. Entonces, la verdad, es algo bastante complicado. Pero bueno, cada quien con sus gustos. Cada quien con su ecualización. O sea, no vamos a forzar a nadie a tener una vocesota. Ni tampoco vamos a forzarlos a tener una vocesita. Entonces, tranquilos. ¿Verdad? Vamos ahora a seguir. Ya saben, creo que están viendo muy bien el proceso. Y espero que les guste. Porque eso les va a servir de un montón. O sea, les va a servir un montón para que ustedes ya estén comenzando a hacer su canción. Y digan, ¡ah, chingues! O sea, sí está bonito, ¿no? Pero bueno. Ahorita vamos por acá. Treble bust. Listo. Ya está. Eso ya está. Y ahora aquí. Compresión. Y luego nivelado. Y luego. Normalizado. Y ahí está, listo. Creo que se me ha salido un gallo por ahí. Ahí lo vamos a matar. Y ahora vamos a hacer esto por acá. Y ahí estamos. Le damos a suprimir para que queden todas las písticas así. Chileritas. Así que. Bueno. Ya tenemos las tres. Y yo creo que la voz aquí suena un montón fuerte. Porque, ¿vale? O sea, ya está todo bien hecho. No bien sintetizado al 100%. Sino que esto es algo rápido. Ya tú en tu casa. Ya le vas a hacer algo. Pero no quiero aburrirte tampoco. Entonces, la pista por acá suena así. Y con el coro ya hecho, suena así. Quiero que seas mi mujer. ¿Dónde están las mujeres solteras? Pero se escucha muy saturado, la verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si es un coro de triple voz. Vamos a mover uno hacia la izquierda. Y otro lo vamos a mover hacia la derecha. Y este lo vamos a dejar en medio. Solo que le vamos a quitar un poquitico. Unos cuatro puntos. Y a esto les vamos a quitar unos cinco. Y luego a este le vamos a quitar también unos cinco. ¿Verdad? Ahora vamos a escuchar solo lo que son las voces. ¿Verdad? A esto lo vamos a silenciar por acá. Silenciar por acá. Para que no nos haga estorbo. Y escuchemos esto. Muy bien. ¿Dónde están las mujeres solteras? Que no han pedido permiso para dar afuera. Listo. Por ahí quedó. Está quedando chilerito. La verdad. La verdad es engasadísimo todo esto. Y suena de la siguiente manera. Ya mezcladito con la pista. ¿Verdad? ¿Dónde están las mujeres solteras? Que no han pedido permiso para dar afuera. Yo creo que hay una que se escucha más. Vamos a quitar la pista por un momento. Y vamos a ver qué ondas. ¿Dónde están las mujeres solteras? Que no han pedido permiso para dar afuera. Creo que esta es la que se escucha. Entonces como le quitamos a las dos cinco. A esta le vamos a quitar dos menos. Y le vamos a dar menos siete. Y... ¿Dónde están las mujeres solteras? Que no han pedido permiso para dar afuera. Ahora pasa que el izquierdo también. Entonces le vamos a quitar menos seis. Y ahí está. Ahora a la voz central le vamos a poner silencio. Y quiero que escuchemos esto. Si no tienen sus audífonos. Pónganse sus audífonos. Es muy importante escuchar estos videos con audífonos. Para que tengan el efecto tal como es. ¿Dónde están las mujeres solteras? Que no han pedido permiso para dar afuera. Listo. Ahí está. Y ahora con la del centro. ¿Dónde están las mujeres solteras? Que no han pedido permiso para dar afuera. Listo. Por ahí está. Entonces ya les he dejado algo bueno. Y quiero que lo escuchemos con todo. Y la pista. Y suena de la siguiente manera el trabajo que hemos hecho durante esta cuarentena. Tu mirada está tentándome. Tu mirada sonrojándome. Me acerco despacio a decirte. Quiero que seas mi mujer. ¿Dónde están las mujeres solteras? Que no han pedido permiso para dar afuera. Amigos y amigas. De verdad espero que les haya servido un montón. Ya metimos la pista. Grabamos a una cierta distancia. Arreglamos. Modulamos. Y ahora. Ahora. Toca reubicar la voz. O sea. Estamos mezclando. Pero también tenemos que reubicar. Por ejemplo. Por acá. Ya aquí pasamos. Vamos a ver. Ah ok. Por acá ya va el coro de nuevo. Ahí ya va. ¿Dónde están las mujeres solteras? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Me voy a extender un poquitico. Porque quiero enseñarte esto de todo corazón. Porque ya luego vamos a toques finales. Y todo el asunto. Quiero que le pongas mucha atención a este video. Y vayas al siguiente. Que vamos a poner dentro de ocho días. O en la siguiente pantalla. Así que. Vamos a grabar. Solo. O sea. Así nos vamos a inspirar definitivamente. Pero solo vamos a grabar una tipo maqueta nada más. Y la vamos a grabar así. ¿Dónde están las mujeres solteras? Que me han pedido permiso para ir ahora afuera. Listo. Ya lo grabé. Pero aquí quedaron los picos. Y así todo rarito y todo feito. Entonces a la hora. A la hora de reubicar. Vamos con esto. Y le vamos a dar control C. Y aquí. Lo vamos a pegar por acá. Y le vamos a dar control V. Pero. Vamos a acercarnos despacio. Ya saben que puede ser con estos cosas de por acá. O con el control. Scroll up. Que es el de la barrita del mouse hacia adelante. Si tienes una laptop. Pues comprate un mouse. Ahora vamos a ver. Como no está quedando acá. Entonces vamos a arrastrar por acá. Le vamos a dar control C. Vamos a darle un clic acá. Y le damos control V. Y le volvemos ahora acá. Y control V. Y otra vez control V. Pero como ahí se pasó. Entonces vamos a ir shift. La tecla hacia atrás. Y le damos cuantas veces se pueda. Ahí está. Y escuchamos bien. ¿Dónde están las mujeres solteras? Que no han pedido permiso para estar afuera. Quedó excelente. Ya saben. Tienen que sincronizar bien. No importa si se pasen una o dos horas. Trabajo es trabajo. Y si quieres que la gente haga algo bueno. Y te deje un buen me gusta en tus videos. En tu música. Tienes que hacer esto. Definitivamente. Ahora pasamos acá. Seleccionamos esto. Control C. Nos pegamos acá. Y a manera que salga esa barrita amarilla. Si no la viste. Regresa al video. Le das control V. Igual a esto. Control C. Le das por acá con cálculo. Y control V. Y listo. Ya quedó. Ya quedó. Entonces. Ya suena de la siguiente manera. Listo mis amigos. Y mis amigas. Espero que este video les ayude un montón. No se olviden de dejarse un buen me gusta. A la hora de ver este video. Y la sorpresa que les quiero dar. Es que por acá estoy grabando mi pantalla. Con un excelente grabador de pantalla. Que creo que lo vieron al inicio. Así que esta es la sorpresa. Se llama. Apowersoft.es Slash grabador de pantalla gratis. Así que. Por ahí te lo dejo. Espero que te sirva un montón. Yo lo estoy usando. Y la verdad. Graba bastante bien. Esta es la pequeña plataforma. La cual cortamos al principio. Aunque este video creo que lo haré sin cortarlo. Y le vamos a dar por acá. En detener. Para poder. Detener nuestra grabación. Obviamente. Pero. Trabajamos con un panel bastante bonito. Que yo creo que. No. No tenemos puesto el panel por acá. Pero si. Creo que haré un video. Por aparte. De esta. Excelente aplicación. La cual permite grabar. Lo que es. Tu pantalla. El sonido. Del computador. Y el sonido del micrófono. El cual estoy utilizando. En esta oportunidad. Te invito a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis. Activa la campanita. Para que YouTube te avise. Cada vez que haya nuevo video.